Y sea la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos En nuestro Dios, en nuestro Salvador Si Jesús Si Jesucristo Si no han desvado Buen el lugar Tienes un gusto de Sonalo Tienes un hombre de honra Tienes un padre Hay quien que lleve tu palabra ¡Gracias! 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 de tu palabra al poder de la resurrección de nuestro Mesías de María de la gloria ¿You never received Jesus? ¿A la? ¿Yeah? ¿When? ¿How about? ¿You want a jail? ¿You don't service to him? I speak right now to him ¿You don't service to him? So, you need to service to him and he makes you medical I speak to really good English but she will speak if you don't understand Alright So, today repeat with me Jesus I come with you please restoration my life y como se dice restore mi alma my neck my soul my soul my soul ok everything we have in my heart hoy te recibo para mi restauración Jesús de Nazaret por medio por medio de la fe para así para que así para que así para que así para que así se active mi milagro que Jesús va a ser en mi vida hoy no solamente desaparece el cáncer sino que también elimina todo vicio de pecado que afecta a que el resto se lleve es maldición a mi lucha la vida en esta tarde yo te mando todo vicio de marihuana de alcohol de caracán de boceta a la batalla y revescente de lima luta y de agua oh padre por el fuego de tu espíritu santo ay que ya lo estás quemando Dios ay que ya lo estás quemando Dios caliéntate el cuerpo padre amado Dios porque esto no depende de mí depende de la fe de tu hijo y hoy activamos la sangre la gente dice que no debo de activarla pero yo la activo Dios ella lava ella lava ahí está ahí está ahí está activo el don del espíritu santo no 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 actúa ahí está ahí está ahí está recibe 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 I know you feel something I know you feel something you feel the holy horse you feel the fire of the holy horse come on cry cry to Jesus cry vamos vamos llora 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 ante su presencia in the presence of God come on come on come on yes 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 eso es eso es gente confía entre vida vamos a hablar por aquí a terminar hoy 20 de julio sería como ser en Tarenado llora llora ahí está ahí está se está se está desatando la cadena se está desatando y no tan solamente eso el yugo de maldición se funde hoy se está pudiendo todo Yugo en la vida Yugo se pudrió en el nombre de Jesús Aleluya Hoy el yugo se está pudriendo En Yulay David Alvarez David Alvarez David Alvarez Allí estaba por Esa palidez de tu cuerpo Esa palidez de tu caballo En esta hora cambia Por la presencia de Yeshua Oh, milagro, milagro Activo la refula de Dios La refula de Dios Oh, Dios, la raza El Señor Que la monja En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor, gracias a Dios Porque el dolor De los doctores Corre, vamos más allá, no importa cómo hay que llegar. Reba, arrastra de la iglesia, amén, amén, amén. Amén, amén. Y vivir así, no me da. Y vivir así, no me da. Amén. 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 Córrale hermano, córrate, córrate. Vale la pena servirle a Dios. Póngase ahí hermano. Este pucheto se le va a quitar la cabeza. A esas son causas que a veces Dios le va a traer para poder. Pero el Dios que aquí da todo vicio y limpia todo, ahí está arriba. Allí está, de verdad. Cierra sus ojos y ahora, ahora. Que por causa de ustedes esto está ocurriendo ahí. Así que sin miedo, si les estoy hablando de los temores. Sin miedo. Porque el temor roba la fe. Ahora entiendo la enseñanza, ¿verdad? Ahora entiendo la enseñanza, ¿verdad? Y en mi vida ha sido bueno. En inglés, en inglés. Ya, 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 ya. Oh, my life you have been baby. Yeah, yeah, ya. Come on, come on. Come on, come on, come on. Oh, my life you have been so, so good. Escucha, escucha, baby. 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 La médica es aquí, bro. La médica es aquí. La médica es aquí, come on. Right now, right now, right now, right now. Tonight, you guys, come on, right now. Take the cancer, but God, please. He's taking my cancer away. Come on, come on, come on. He's taking it out of my bones, please. He's taking it out of my bones. He's taking it out of my bones. Que bendiga, que aquí va para las años, papá, yo sé. Dios mío, aquí hay milagro, está verdad, que las afirmaciones, tu fidelidad sigue, recién, mamá. El Dios de arriba, traeme el Señor de abajo, papá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy se rompe todo miedo, hoy se rompe toda vergüenza, hoy se rompe todo temor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy se rompe todas vergüenza, hoy se rompe todo problemático, hoy se rompe todo miedo, hoy se rompe todo Recht, hoy se rompe todo pneumonia, hoy se rompe todo miedo, hoy se rompe todo tormenta, hoy se rompe todo miedo. y a lo que tengamos por vista caminamos por ver en nombre de Jesús en nombre de Jesús Padre Santo, aleluya y gloria de Dios poderoso Señor maravilloso Espíritu Santo de Dios aleluya aleluya, gloria de Dios aleluya, gloria de Dios está en su prono gloria de Dios en la vida todo al que cree es posible todo al que cree es posible para que cree todo es posible como un poderoso y santo en este aleluya y santo en este poderoso por el Señor Padre la gloria que está sin Dios que está sin Dios muy tarde muy tarde que me entesimo Padre que amada la gloria de Dios como un poderoso la gloria de Dios siempre es posible en este salvaje de Dios nunca más y santo en este amor Y lo que hacemos, Padre, lo que hacemos en este lugar, Padre, y lo que vamos a seguir haciendo, Padre, detrás de nuestros ojos, Señor, porque vamos a empezar a ver tu gloria, veremos tu gloria, Señor, vamos a empezar tu gloria, Señor. Docentaje el re rede, en las semillas, luego lo que hacemos, Padre, y lo que vamos a seguir haciendo, Padre, lo que vamos a seguir haciendo, Padre, detrás de nuestros ojos, Señor, porque vamos a empezar tu gloria, Señor, que vamos a seguir Ganador, sigu Shiftнего Lлам só les vamos a seguir. Amén. 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 Amén.